A la primera dama, a la primera dama, para que el segundo amor, listo. Estoy sin ti, en mi me tienes agravado en tu recuerdo. No paro con este mal de sensaciones, en mi mamá, para que el día no te llevo. Estar sin ti, en mi me tienes agravado en tu recuerdo. Estar sin ti, en mi me tienes agravado en tu recuerdo. Y para cuando me disparé en tu sol y en la luna, Sabes que no estaría, ahí te no estaría. Quisiera sacarte, quisiera arrancarte. Me danarte, un buen motivo, para guiarte. Quisiera sacarte, quisiera enterrar. Me danarte, amasarme, y adorarme. Me danarte, amasarme, y adorarme. Me danarte, amasarme, y adorarme. ¡Gracias! 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 No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo No me siento que me vienes atrapado en tu recuerdo